Así que son ustedes. El siguiente en morir serás tú, gusano. Nunca ganará. La batalla del gusano. Nos estás causando muchos problemas. Lo que tú quieres es que te dé tu merecido en este momento. ¡Maldito sea! ¡Hasta ahora verás! Parece ser que no están arrepentidos, ¿verdad? Parece ser que no te dio tiempo de arrepentirte. Por lo que puedo ver, te muestras muy confiado. No te muestras, no te muestras. ¡Maldito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya deja de quej... ¿Qué? ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Vaya! ¡Eso no estuvo nada mal! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea maldita! ¡No te vayas a confiar! ¡Ahora te iré sobre tu cuerpo! ¿Estás pensando en desobedecerme por vos o qué? ¡Qué estúpido es! ¡Eso no es posible, compañero! ¡Es un guerrero que tira su braza! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Qué estúpido es! ¡Cambiaré el destino! ¡Será tu fin! ¡Voy a acabar contigo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ese gusano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo me hubiera gustado jugar con él y darle una lección!